Aopa Cultivadores, bienvenidos a llevamealhuerto.com Hoy tengo a mi lado a Hitor Elixir, el restaurante vasco, uno de los mejores cocineros de Euskal Herria Hoy vamos a hablar de las guindillas que se denominan aquí Si no chiles o ajíes que se denominan en Latinoamérica, que es de donde proviene todo esto Bien, hoy vamos a empezar desde atrás, y va a ser seleccionar el chile para conseguir semilla para el año que viene, para poder sembrar Te presento aquí a muchos amigos míos, aquí tienes el chile vampiro, por ejemplo Pero todo esto ha nacido ya en Euskal Herria, ¿no? Sí, sí, todo esto está aclimatado y cultivado por llevamealhuerto para hacer seguimientos y poder cultivar y aprender Recordamos que aquí seguimos aprendiendo Hot Joker, por ejemplo, Beso de Satán, mortal El chile tailandés, chile búlgaro, chile cereza Y aquí está el David's Penny Todavía no ha sacado ningún chile, ningún fruto, pero le tengo pánico a esto también Por aquí tenemos el habanero, mira qué bonito, color Es de los más picantes que tengo en mi colección Pero me atrevería a decir que en Beso de Satán, lo vas a probar luego, es el más El más picante dicen que es el escorpión de Trinidad, el trinidad escorpión, es el más picante del mundo Ah, nombres tienen, ¿eh? Si todo esto se mida... Si todo esto se mida... Si todo esto se mida... El más picante del pimiento se mida con la escala Scoville, que es por el número de unidades de Scoville Por ejemplo, en la capsicina pura son unos 15 millones de unidades Como que sí, José, el que más pica, más pica, más pica, más pica, más pica, ¿no? Luego está el tema del spray pimienta, que es el que se utiliza en las manifestaciones Que tiene de 2 a 5 millones El habanero... Se le llaman chile pinochet, ¿no? Eso es lo que causa estragos en la... Se lo inventó uno que empecé en aquellas manifiestas Luego tenemos el habanero, por ejemplo, que tengo aquí, que está entre 200.000 y 300.000 unidades Y luego el más picante del mundo, que está entre 2.000.000 aproximadamente de unidades Es el Trinidad Scorpión Dijo que es el más picante del mundo Pero bueno, aquí tenemos el beso de Satán, por ejemplo, que pica muchísimo No sé cuántas unidades tiene, porque tienes un montón de variedades y cada vez más de chiles Entonces, las escalas no vienen todos Pero yo creo que le va a superar a la habanera Entonces, lo que vamos a empezar es a seleccionar el chile para conservar la semilla Recordamos que las solanáceas, como el tomate, los pimientos, demás Se cruzan entre ellos, se polinizan Y puede dar lugar a, por ejemplo, cruces como este Que es un pimiento de Guernica Un pimiento de Guernica cruzado con cayena Se cruzan solos, es polinización natural Entonces... Achoricero picante, ¿eh? Esto pica mucho, ¿eh? Bax Chile Bax Chile Lo vamos a bautizar, ya tiene nombre, este chile nuevo Entonces... Siempre buscamos los frutos rojos, maduros No vale coger y seleccionar un pimiento este, por ejemplo, que es el Hop Joker Pimiento verde, tiene que estar rojo O sea, partan de verde, de negro o de azules Todos tienen que llevar siempre a rojo Sí, a tonos rojos o anaranjados Entonces, cogemos un fruto rojo Por ejemplo, el beso de Satán Siempre que esté maduro Vamos a ponernos guantes Porque esto es muy peligroso Vamos a operar entonces Sí, vamos a empezar a operar con un cuchillo, bisturí y el fruto bien rojo, ¿vale? Ponte guantes De látex También existe una técnica que es untarse Las manos con aceite ¿Cómo es esto? ¿Las querías? Como los médicos Vamos a... Yo me mojo con aceite y yo te ponen guantes A ver que... Ya sabes que me ha pasado alguna vez Que no te ponen guantes Estos robos de Bilbao No solo nos ponemos guantes Y luego, pues bueno Pues te llevas las manos a los ojos Y bueno Lo que pasa después Satán, vampiros Pues eso, vampiro en el ojo Ajeite, látex Esto... Me voy a coger un tono complicado Pero bueno No te preocupes que estás seguro ¿Cuántos rombos tiene este programa? Llévanme al vueltao Ya sabes Estos son unos tonos picantes ¿Vale? De nuestro... De nuestro programa ¿Vale? Yo con aceite Que el aceite lo que hace Es cerrar los poros de la piel Entonces no te entra ese ardor Luego vas a acertuar Le abrimos Ya vemos como suelta un poco El aceitillo, el líquido ¿Qué? No pasa nada Abrimos bien Y ahí tenemos toda la semilla ¿Veis? Te voy a dar para que pruebes una Ya sabéis que en la semilla Es donde se concentra todo el picante Entonces si queréis hacer una cata de chiles Lo mejor es que probéis la semilla ¿Se toca? Y tener un vaso de leche cerca Muy importante Bueno Esto en una escala de Schollbiller En la escala de Schollbiller Pues no sé en qué Cuántas unidades tendrá Pero yo te digo que tiene bastante Luego tenemos por ejemplo El habanero blanco Se queda blanco No tiende a enrojecer Pero sí que Igual te hago el que ha empezado por abajo No en medio de por arriba ¿No? Este es el habanero blanco Ahí vemos las semillas también Qué bonito es Mirad como Este no te voy a dar por por ahí Pero huele Bueno si quieres Te quedas con la grana El picante Prueba El picante Tiene un huevo Te avisa ya No, no te está avisando De lo que viene Esto es para Solo nosotros los humanos Somos capaces de comer esta Esta goma Esto me encanta Lo de las cargas con el picante Es lo mejor Bueno entonces Cogemos de la semilla Muy importante Un trapito Y en esa semillita va toda la... Aquí está todo Aquí está toda la gerencia De esta pequeña cosita Ya ves De esta cosa tan insignificante Van a salir luego esos Dos besos de satán Cultivados en jardinera Ya ves que se dan perfectamente En jardinera Mira que tamaños Con el único secreto Un buen sustrato Como siempre Y nada Un poco de mimo ¿Vale? Tenemos aquí las semillas Lo que hacemos es extraerlas En un trapito Con la ayuda del cuchillo Bueno vete haciendo tú Te voy a dar Otro beso de satán A ver como lo abres Y... Y luego Es enterrar los guantes ¿No? Pues acaso Si no Recordad Los ponemos en un trapito Y para... Para... Se tiene que secar Que manera mejor de secarlas Que en este trapo Al sol O a la sombra Pero da igual Pero sobre todo en un sitio seco ¿Vale? Y que tenga un poco de ventilación En 3-4 días Con temperaturas Un poquito de 25-30 grados Se secan enseguida Y luego lo que hago Es... Con un sobrecito De estos Un sobre de papel Una de secos Al de 4-5 días Asegurarnos que estén bien secos Los meto en la bolsita Y lo marco Le pongo el nombre Y el año Ahora con el aceite Me resbala Pues yo tengo un par de clientas Una mexicana Y otra brasileña Que no consigo Llegar al picante Que soporta Ellas ¿Así? No lo consigo Me voy a llevar un par de... Te vas a llevar Te voy a echar De besos de satán De besos de satán Y algún habanero Y el habanero blanco Pues voy a preparar Un par de ceviches De los de fuego ¿Vale? Les pongo un vaso de leche al lado Bueno Una vez Que está seca Imagínate que eso tiene Cuatro o cinco días Ya que está seca La semilla Tiene un poquito A mermar Y a cambiar de tono Como a grisáceo ¿Vale? De seco Le meteríamos en el sobre Y lo conservaríamos ¿Vale? Esto se puede conservar perfectamente En un sitio seco Y oscuro Te conserva Muchos años Lo que pasa ¿Años? Sí Va perdiendo poder de germinación El primer año Germinará muchas Al siguiente año Van germinando menos Así Pero si va a dar un par de años También Sí, sí, sí Mira aquí tengo mi colección de semillas ¿Ves? Con todos los sobres El hot joker El de vernica El búlgaro ¿Vale? Voy conservando así Y nada Oye yo creo que de la maceta Vamos a hacer una cosa Vamos a ir de la maceta Y qué mejor contigo A la cocina ¿Te parece? Pero tú me vas enseñando luego Poco a poco los niveles Sí Vamos a coger Estas cayenas Estas cayenas Va a llevar a la cocina Este hot joker Habanero Un poquito de lácteo El habanero blanco Un homenaje a la cocina caribeña Este es el habanero blanco Es igual que el habanero Este es el rojo Y este es el blanco Caribe Y el puerto rico Y este El vampiro Este vampiro Y un estregado Que tiene No sé yo A ver lo que Creo que esto nos puede ayudar Este va a ir para el ceviche Este vamos a intentar Que acompañe Unos vegetales Un aguacate El contraste Este negro Mezclado con ribas Sobre la bacha ¿Y este? ¿Cómo lo hemos llamado? El bach chile El bach chile Baj y bach Este tenemos que guardar un rico Hay que buscar un homenaje Un homenaje a nuestro primer bach chile Hay que hacer aquí un ensamblaje Entre Uscadi Oye pues yo tengo ganas ya Muy bien Muy bien En las alturas sudamericanas Disfrutando De verdad El vasco Aunque parezca que no tenemos nuestro grado picante ¿Tenemos ahí un puntito? Sí Yo creo que sí Estoy convencido Bueno Me muero de ganas por ir a la cocina Vamos Vamos a intentarlo Vamos a cubrir este libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!